1. 2. 2. 3. Estimulados, estimulados. ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! 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 ¡Vale, está viva! ¡Vale! ¡Mira, la mierda del retano y la mierda del tetra! y con esta música grabatea, grabatea ¿dónde está? ah, vale ya sé, que siempre me tiendo que gracia, ¿no? que gracia tranquila, Patri, estamos contigo Patri, estamos contigo tendré que volver a hacerlo no pero ¿por qué? si es una mierda vertical si me aburrido si me vuelvo a caer ya me aburriré para siempre confiamos en ti ya está ya está ¡ah! 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 Gracias por ver el video.